Creo que tengo que irme ya. No puedo pasar aquí la noche y arriesgarme a que Fabián me vea. ¿Qué? ¿Qué no? Calla. Para. Escucha, escucha. Antes tendrás que esperar a que se duerma Fabián. ¿Cómo que se duerma Fabián? ¿Todavía no se ha dormido? Pero no lo oyes. Es que me dijo que quería ver una película que ponían hoy en la tele. No es verdad. ¿Y sabes si esa película dura mucho? Muchísimo. No, te estás riendo de mí, es mentira. Que no te juro que no, de verdad. Es la película esta sobre la Segunda Guerra Mundial que rodaron en Zarau. No, ¿la batalla de Inglaterra? Esa. Pero si eso dura más que el desfile de la Victoria. Sí. Así que hasta que Churchill no salga del búnker, tú no te mueves de aquí. Entonces algo tendremos que hacer para matar el tiempo, ¿no? ¿Y qué se te ocurre? A ver, déjame ver. A ver. ¿Oye? Pues me parece bien. No. 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 No.